¡Feliz cumpleaños! Instinto maternal, Duel en versión original, es el tercer largo del director belga Olivier Massé de Paz. Un título que puede llevarnos a pensar que este sólido thriller dramático es otra cosa, algo ñoño. De hecho, nos demuestra que este instinto puede convertirse en algo aterrador. Lo del título es una cuestión de gustos. Instinto maternal es demasiado literal. Pero bueno, Duel habla más de la dualidad, de la complejidad de la historia. Alice y Celine son más que amigas. Las dos parejas son como una familia. Hasta que un desgraciado accidente hace que todo cambie. El instinto maternal es un tema que me fascina y me obsesiona. En mis películas previas exploré el lado positivo del instinto maternal. Pero para este film busqué una historia para analizar el lado más oscuro. Para mí el instinto maternal es como un superpoder. Es una fuerza de la naturaleza y quería saber qué sucede cuando le privas a esta fuerza de su objetivo emocional. Para mí la película es una alegoría de Orfeo, que va a buscar a su amada al infierno. Pero en este caso se trata de una madre que va a buscar a su hijo al infierno. Celine, ¿qué pasa? ¿Me estás evitando? Tendrías que verle vigilado. No deberías haberle dejado solo. Celine, de verdad hice todo lo que no fue suficiente. Su relación antes perfecta comienza a derrumbarse y Alice no entiende las reacciones de su vecina. ¿Qué? ¡Vuelve dentro! ¡Métete en la habitación! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Celine? ¿Dejas que mi hijo juegue solo cerca de la ventana? No me he movido de su lado, estoy aquí. Berlebatens y Anko Sens, presente en todas sus películas, son las protagonistas absolutas de la historia. La pareja, la familia y sus relaciones y el mundo femenino son temas constantes de su cine. Hago películas de mujeres, siempre, porque me siento más cómodo expresándome a través de ellas, como Flaubert, no con su talento, pero algo así. Y lo que me interesa son las mujeres y el niño. Y en cuanto a los hombres, son personajes secundarios. Bueno, no está mal hacerlo al revés para variar. Mamá, Celine va a darme todos sus juguetes. Soy feminista, o al menos lo intento. No sé si lo consigo, pero el feminismo también es mostrar el lado negativo, no solo el lado positivo de las mujeres, como seres complejos que somos. Instinto maternal se inspira libremente en la novela homónima de Bárbara Bell. Él decidió ambientarla en los 60 para que la investigación policial no se convirtiese en el centro de la historia. Ahora es mucho más difícil cometer el crimen perfecto, con el ADN, y no quería que la película se llenara de expertos. Eso no me interesa. La idea era contar un cuento cruel ambientado en la extravagancia y belleza de los años 60. La historia tiene una atmósfera que te atrapa, y un regusto a cine clásico con Hitchcock como referente principal. La música, el ritmo, el color, la fotografía... Para mí la historia tenía algo de Hitchcock, y después de haber filmado dos películas muy realistas de temática social, me apetecía cambiar un poco. El objetivo era hacer un ejercicio de estilo, pero que llegase a emocionar y tuviese profundidad humana y femenina. Y además tener como referentes a Hitchcock, Polanski, Douglas Sheer, y ver, con mi escaso talento de cineasta belga, qué podía hacer con todo aquello. Tendría que haberme quedado con él. No fue culpa tuya. Sigue en shock. Y lo que consigue es un thriller psicológico con muchas virtudes. No vuelvas a pasar por ahí, ¿de acuerdo? Mantiene el suspense y la fuerza sin que la película pierda profundidad. Nos encierra en su ambiente claustrofóbico. Hace que no sepamos cuál de las dos mujeres está desequilibrada. Me sigue culpando por ello. Ha recreado la misma situación para ponerme a prueba. Se quiere vengar a través de Teo. Te estás perdiendo el contacto con la realidad. Te está manipulando, ¿no lo ves? Tendría que haberte internado. Investiga en la culpa y el dolor, la contradicción. ¡Me sigues culpando por lo de tu hijo! Y, por supuesto, el instinto maternal. La idea era hacer un thriller angustioso, pero sin perder jamás el lado dramático de la historia, el drama humano, porque las emociones vienen de ese drama. El interés para mí estaba en que en la escena final el público estuviera emocionado por un lado, al borde de la lágrima, y por otro, sobrecogido de miedo. No me fío de ella. Mira, no, 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 no puedes comer eso. Para mí lo interesante es que estamos ante los víctimas y una locura pasajera. En la vida real las cosas serían distintas, pero en la ficción quizás sea moral, pero el instinto maternal es amor a la veces. Con la vida real.